Me emociona mucho, de verdad, este encuentro con jóvenes, mujeres, los poblanos nos conocemos, tras los poblanos nos conocemos, y yo conocí a estos grandes líderes, a estas grandes lideresas, muy jóvenes, muy jóvenes desconocidas, y debo compartirles que ayer fui nacionalista, y hoy soy nacionalista. Ayer fui humanista, y hoy sigo siendo humanista. Son hombres y mujeres poblanos, poblanos, que toman una decisión que yo les agradezco, y acompañan bien. Muchos amigos se han acercado conmigo, de todos los partidos, y me han dicho, Alejandro, que vamos a apoyar, y yo, ¿saben qué les he dicho? Nunca les pido que se separen de su licencia, nunca les digo que renuncien, pero valoran este acto, este acto de convicción de ustedes, pero es un acto que nos va a hablar a que nuestro Estado entre en una nueva etapa de desarrollo que tenemos que necesitamos. Por eso es muy importante la integración de hombres y mujeres valiosos, valiosas, que tienen experiencia, que tienen liderazgo, de verdad los felices. Me veo en ustedes, les entiendo, entiendo sus emociones encontradas, y comparto su esperanza. Esa esperanza que hoy tienen, la vamos a dar con su favor de poder. Vamos a multiplicar. ¡Aplausos!